Uno de los grandes temores de muchos de mis alumnos cuando entran a estudiar óleo o pintura es que parten de la idea de que no saben dibujar y esto siempre es un problema mucha gente no entra a la pintura porque sigue pensando que no sabe dibujar cuando nunca les han enseñado que la mayor parte de los pintores no sabían dibujar y utilizaban recursos como lo que vimos la vez pasada en el primer video para ayudarse a lograr esto que no es tan fácil para cualquier persona o sea dibujar las cosas tal como las estamos viendo no es una capacidad que tenga todo mundo hay unos cuantos superdotados que tienen esa característica cerebral y de memoria visual que pueden representarlos si los existe pero la gran mayoría no es por eso que la pintura se ha visto enriquecida por el uso de ciertos trucos digamos o ciertas herramientas o técnicas para poder representar lo que estamos viendo y mucho más y es complejo les voy a compartir aquí algunas imágenes para ilustrar esta parte del proceso les decía para poder ilustrar un poco cómo hacían estas cosas cómo empieza el desarrollo de la fotografía y cómo los instrumentos para dibujar son sumamente importantes tenemos que conocer eso porque si no seguimos con la idea absurda de que es que yo no tengo capacidad de dibujar y por lo tanto no me voy a meter a la pintura ni me voy a meter a la acuarela ni me voy a meter al óleo ni me voy a meter a nada porque no nací con la capacidad de dibujar ese es el gran obstáculo pero también la gran trampa la gran trampa en el sentido de que incluso cuando yo estudiaba pintura en una escuela que no voy a decir bastante prestigiosa del estado no me dejaba pasar a óleo porque yo no sabía dibujar no tenía la capacidad de dibujar y entonces me tuve que esperar un semestre para poder trabajar pero vean estas imágenes del castillo y parte del poblado pues tienen muchos detalles tienen muchos elementos complejos para poderlos dibujar a ojo sin perder las proporciones entonces que desarrollaron los dibujantes y después esos dibujos servían para la pintura pues desarrollaron técnicas primero una ventana todos hemos cuadriculado alguna vez una imagen para después hacerla más grande entonces esta cuadrícula me permite atender solamente una porción de la imagen completa y es lo que hacían aquí o sea tenían esta pantalla cuadriculada con columnas y renglones y veían a través y esa es la clave veían a través de este palito con un orificio no se puede ver con los dos ojos abiertos si ustedes agarran una pluma o un lápiz y quieren pasar por la orilla de la computadora con los dos ojos abiertos van a ver como el fantasma pero si cierran un ojo automáticamente pueden pasar por la línea o incluso copiar lo que están viendo ahorita en la pantalla ese es el gran descubrimiento el gran truco como le quieran llamar la observación solamente por un ojo y que esto además les da una línea que permite ver en este espacio del primer renglón primera columna lo que van a dibujar en este cuaderno cuadriculado también que es su boceto en el primer cuadrito y luego el segundo el tercero el cuarto etcétera etcétera y para eso pues también tenían elementos de medición tenían compases para las curvas de algunos elementos que estaban viendo lápiz y tinta y poco a poco iban reproduciendo lo que estaban observando en un plano que es este plano esta es la tercera dimensión este es el plano y lo pasan a un plano veamos la que sigue esto mucho más sofisticado notarán que es mucho más perfecto la posición el punto de fuga la relación de tamaños y las distancias es mucho más eficaz a través de la visión de un solo orificio a través de una ventana aquí este individuo está en esta hoja bastante grande viendo a través del orificio su cuadrícula y reproduciendo lo que ve en cada cuadrito lo mismo este que lo está haciendo ya sobre un lienzo estos dibujos fueron realizados por los asistentes de estos maestros para mostrar como si fuera una instantánea como si fuera una fotografía como era la técnica que utilizaban los maestros para tener estas proporciones esto es casi un dibujo técnico industrial que servía en ese momento para el arte y para la reproducción de iglesias paisajes elementos de la ciudad etcétera había un artefacto también derivado de estas ventanas de estos marcos que tenía un cristal y en ese cristal con tinta china y estando al alcance de la mano y observando a través de un solo visor con un ojo podían observar lo que estaba del otro lado del vidrio y repasarlo por las orillas y entonces plantearlo aquí para después calcarlo copiarlo etcétera etcétera vean que este artefacto tiene como una rampita aquí para hacerse para adelante y para atrás para permitir parte del encuadre además de que se pueda adelantar o atrasar tanto el visor como la pantalla otro elemento también muy interesante y muy trascendente es este instrumento parecido al anterior que usaba el maestro Durero Durero se ha considerado durante siglos uno de los mejores grabadores de la historia ¿qué utilizaba Durero? pues un instrumento semejante que podía recorrer a derecha o izquierda subir o bajar para cambiar su punto de vista del orificio de lo que veía a través de la ventana y entonces cargaba sus instrumentos para ir a retratar a los personajes que le interesaba vean aquí déjenme ampliar la imagen cómo está el maestro viendo a través de un orificio en este ángulo y está calcando o dibujando sobre el cristal la visión que tiene el aristócrata que está posando para su dibujo en esta pirinola puede hacer que este visor se haga delante o atrás hacia la derecha o hacia la izquierda arriba o abajo aquí está su tintero y aquí está su pluma que está trabajando sobre el cristal este individuo como hay varios relatos contaban que había llegado el maestro Durero con toda una maquinaria compleja para hacer el retrato de lo más perfecto posible y este tipo de grabados pues ellos no entendían que era todo este mecanismo que llevaba el maestro aquí de nuevo como vimos en la parte de las otras representaciones es el asistente u otro amigo de Durero que sabía manejar perfectamente este mismo esquema lo que dibujó lo que estamos viendo aquí es un dibujo que también se hizo en un cristal y después se pasó a placas de grabado para dejar un registro casi de nuevo como una instantánea de como el maestro Durero está haciendo su trabajo y sus grandes obras de arte después esto evoluciona y con estas cajas mandan la luz de la realidad el reflejo del paisaje por ejemplo pega en este espejo este espejo manda la imagen a través del tubo que tiene un lente esto ya es tiempo posterior más sofisticado y proyecta la imagen en la parte de abajo de este tablero este cuadro que es el antecedente de una cámara estaba montado aquí arriba tenía estas estructuras de madera que después se cubrían con una tela para que el dibujante asomara la cabeza y se tapara y estuviera calcando lo que está proyectando el espejo a través del orificio y de esta manera se hacían dibujos muchísimo más eficaces que después resulta que este mismo esquema se convierte en la cámara fotográfica o sea piénsenlo a la inversa por aquí entra la luz pasa por el lente pega en el espejo rebota el material sensible a la placa fotográfica y registra después de cierto tiempo la imagen que está en el exterior reflejado por Lara por la luz este es un libro bastante interesante que les recomiendo conseguir de Juan José Gómez Molina de máquinas y herramientas de dibujo en donde podrán profundizar más cómo era esto este proceso es un libro bastante interesante que vale la pena estudiar yo estoy tomando algunas de estas imágenes para ilustrar y aclararles cierta parte de este proceso que poco a poco vamos a llegar a autores más complejos a las cosas que hace David Hockney a lo que también hacía Warhol muchísimos artistas han trabajado con apoyos técnicos incluso Vermeer a quien veremos después con gran detalle todos los cuadros de Vermeer están desarrollados con óptica más que con un dibujo perfeccionista a puro ojo pero bueno iremos viendo poco a poco esto porque me importa mucho que tengamos muy claro esta vinculación de fotografía y pintura que para mí son la misma cosa o sea la fotografía ha ayudado a la pintura y la pintura ha ayudado a la fotografía y el desarrollo de las artes contemporáneas están basadas desde los 60 o más atrás del siglo 18 19 y 20 y ahora en el 21 con esta vinculación fotografía y pintura cultura pictórica técnicas fotográficas y viceversa lo cual nos permite adentrarnos en obras mucho mucho más interesantes de lo que consideraríamos y al mismo tiempo nos permite que es parte siempre de mis objetivos de enseñanza que cada vez tengan más capacidades de ser artistas y tener menos miedo a la técnica que al final de cuentas es un apoyo y una manera de ayudarnos a hacer las cosas que queremos hacer bueno espero que esto les haya agradado lo puedan difundir le ponen estas cosas de siempre de like y demás para que vaya creciendo y no nos quedemos con poquitos observadores y les agradezco mucho su paciencia y nos estamos viendo la próxima semana gracias